¿Qué tal amigos de Stine? Soy Amairita y para el Singaply número 119 les voy a cantar Don Gato y me acompaña mi hijo David Centroñón en la guitarra. Don Gato Una gata morisca que andaba por los tejados, el gato por verla pronto se ha caído del tejado, se ha quebrado tres costillas y descoyuntado un brazo. Que venga el señor Galeno, sangrador y cirujano y sobre todo que venga el señor doctor Don Carlos. El doctor Don Carlos dice, después de haberlo sangrado, que mate una gallina y que le dé buenos caldos. A la mañana siguiente, amaneció muerto el gato, los gatones de alegría se visten de colorado. Las gatas se ponen luto, los gatos faldones largos y los gatitos chiquitos dicen ¡Miau, miau, miau!